Se entregaron las distinciones el Aljibe 2019 a personas con trayectoria profesional en la provincia. La agrupación universitaria reconoció a todas aquellas personas e instituciones que despliegan una destacada acción, contribuyendo eficazmente al desarrollo integral de toda la sociedad. El Aljibe representa un intento colectivo de mantener la práctica política e institucional dentro del contexto universitario, como así también significa la posibilidad de extender estas prácticas al contexto sociopolítico, económico y cultural de Santiago del Estero. Se presentó la Orquesta Estable de la UNCE en el nodo tecnológico. El concierto formó parte del cierre del ciclo 2019 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia. Pensábamos con el director de Ciencia y Tecnología terminar el año con la institución que trabajamos todo el año, como es la Universidad Nacional, pero con una oferta cultural de calidad como la que han presentado. Así que he visto la convocatoria, la alegría de la gente y la verdad nos ha sorprendido. Las actividades de la Secretaría de Ciencia y Tecnología siempre están vinculadas a la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Y bueno, en honor a eso, como para ir cerrando el año, hemos querido compartir este momento junto con la Universidad, en este caso con la Orquesta Estable, en un concierto en donde podamos apreciar no solo cultura de autores reconocidos, sino el talento vigente de los músicos antiegueños, de miembros de esta orquesta. Lo que nos parece particularmente importante es la extensión universitaria, es decir, la orquesta de la universidad tiene entre sus obligaciones conectarse con el medio fuera del ámbito académico, que es lo que venimos haciendo. Y terminar el año en un lugar que puede sonar extraño, Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, es un honor muy especial, porque por una cuestión de falta de hábito quizás la gente no asocia las ciencias con el arte necesariamente. Y las dos cosas son arte, lo que hacemos nosotros y lo que hacen los científicos, de modo que es una alegría muy especial. Estamos muy felices, contentos de participar por invitación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia, de este momento de arte, de cultivar el arte a través de la música y a partir de ahí, como he mencionado al iniciar, enaltece el espíritu. Nosotros a nivel nacional, las universidades nacionales, estamos organizados en comisiones. Y justamente la Comisión de Ciencia y Tecnología también lleva el nombre de Ciencia, Tecnología y Arte. Es una obligación de la universidad, a través de la extensión universitaria, tener presencia territorial y además estar integrados plenamente a nuestra sociedad. Nosotros venimos con una serie de convenios de cooperación técnica, académica, pero el año que viene es emblemático para Santiago, porque son los 200 años del Bicentenario. Y entendemos que la universidad nacional ha sido relevante en el pasado y lo va a ser en el futuro. Esos sueños son conjuntos con el aporte y la pertinencia académica que tiene una universidad, para darle contenido técnico, programático, de planes, programas, proyectos, a la hora que esas políticas publica simplemente. Se realizará un acto de entrega de certificados de los talleres de la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE. Previo a la entrega, habrá una exposición con los trabajos realizados durante los últimos semestres del año. Este fue un año muy intenso en la escuela. Tuvimos más de 200 capacitaciones. Estuvimos no solamente aquí en la sede central, que nosotros estamos en el Sanjón, sino también en 12 localidades de la provincia, con más de 7.000 alumnos en todas las modalidades de capacitación. Y nos parece importante, no solamente el momento de la formación, sino también el cierre con la entrega de los certificados. De los cursos que terminaron en los meses de octubre, noviembre y diciembre, estamos hablando más de 2.000 alumnos en todas las modalidades de capacitación, con una muestra, una muestra de las producciones de lo que se estuvo haciendo en cada uno de los cursos durante el cuatrimestre y acto de entrega de certificados.